Cariño Antes de maldirizar, con este puñal que tiene los pies las tiempas mujer, sácame el arma, para que quiero la vida. Si no pude estar tranquilo, cuando llego del trabajo me mira la ropa, me voltea pa' aquí, me voltea pa' allá, comienza a pelear y a preguntarme que a dónde tú estabas, porque llegas tarde, la ropa estrujada, que pronto retira, sin dudas de mí, agarra el puñal, sácame el arma, sácame el arma. No puedo hablar con mis amigas, y eso no debe ser, acaso piensas que todas las mujeres que hablan, toditas son mías, todas no son mías, algunas de mi amigas, por eso te digo, sin dudas de mí. Agarra el puñal, sácame el arma, sácame el arma, con tu puñal de los filos, sácame el arma, y así se termina todo, sácame el arma. No me trate así, por Dios, si yo vengo a trabajar. Música Cacú ¿Para qué quiero la vida? Si no puedo estar tranquilo Cuando llego del trabajo me mira la ropa Me voltea pa' aquí, me voltea pa' allá Comienza a pelear y a preguntarme ¿De dónde tú estabas? ¿Por qué llegas tarde? La ropa entrojada De pronto le digo, sin dudas de mí Agarre el puñal, sácame el alma Sácame el alma Antes de martirizarme Sácame el alma Y así se termina todo Sácame el alma No puedo hablar con mi amiga Y eso no debe ser ¿Acaso piensas que todas las mujeres que hablan Todita son mía, todas no son mía Alguna es mi amiga, por eso te digo Sin dudas de mí Agarre el puñal, sácame el alma Sácame el alma Con un puñal de dos filos Sácame el alma Y así se termina todo Sácame el alma Con el tiempo, mujer Sácame el alma No tengas miedo, mujer Sácame el alma Con tu puñal que tú tienes Sácame el alma Y así se termina todo Sácame el alma No tengas miedo, mujer Sácame el alma Con un puñal de dos filos Sácame el alma Sácame el alma Ven, ven Ven, ven Sácame el alma Ven, ven Sácame el alma Ven, por favor Sácame el alma Con un puñal de dos filos Sácame el alma Y así se termina todo Sácame el alma No tengas miedo, mujer Sácame el alma Ven, por favor Sácame el alma Ven, corazón Sácame el alma Con un puñal de dos filos Sácame el alma No tengas miedo, mujer Sácame el alma Ven, ven Sácame el alma Ven, ven Sácame el alma Ven, ven